¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es basurilla, ¿no? Vamos a picar un poquito, a ver a dónde podemos llegar ¡Buah! ¡Qué guapo, gente! Estoy súper viciado a este videojuego Muchas gracias por todos los consejos que me dais, ¿eh? Ah, he visto también que el rey slime puede aparecer con la lluvia de slimes Que es un evento aleatorio como el de la tormenta de arena del desierto Empiezan a caer un montón de slimes, ¿no? ¿Cómo voy de inventario? Vale Que empiezan a llegar un montón de slimes Y tienes que matar 150, creo que era Vamos a poner aquí una... Una torchita ¿Dónde puedo conseguir rubí? Espérate, ¿el rubí en qué altura está? Honestamente no sé a qué altura puede estar el rubí, ¿sabes? Yo voy a picar, a ver si consigo algo Es que como consiga un rubí lo invoco, ¿eh? Bueno, no sé si le podré matar Tengo un montón de vida, como veis Tengo más de 200 de vida Y 80 de maná Tengo ya varios NPCs en casa Tengo a la enfermera Tengo varios... Tengo al... Al demoledor Tengo un montón de NPCs en casa, tío Tira para abajo, crack Quiero matar a vos, quiero matar a vos Me quedé con la... Con la espirita ahí De haber matado al esqueletron, ¿sabes? Pero bueno, imposible matar al esqueletron Me gusta mi pico nuevo Soy muy feliz ¿Hay algún pico mejor? ¿Cuál es el máximo de potencia de un pico? O sea, ¿cuál es el pico con más potencia? Tío, estoy yendo para abajo Pero como si no era un mañana, ¿eh? Y aquí no aparece nada No aparece ninguna cueva ni aparece nada Eh, aquí veo algo Vale, que hay un camino Nice Vale Esto sigue siendo estaño, ¿no? Ah Quiero conseguir un... Aquí hay un hueco Bien ¿He escuchado un pato? ¿He escuchado un pato? Es por aquí, ¿no? O es cosa mía Me estoy volviendo loco Eh, escucho... Escucho patos, hola ¿Qué es eso, gente? Creo que por aquí no veo nada, ¿eh? No veo caminos por aquí He escuchado el pato hacia aquí ¿Vale? Yo no sé si este juego sea Dolby Surround Sea sonido envolvente Pero yo lo escucho por aquí No sé si tenga mucho que ver La proveniencia del sonido O simplemente sea cosa de la... De la música de fondo Igual es cosa de la música de fondo Y estoy aquí flipando Creo que hay un... Creo que hay una especie de... ¿Hay una cueva aquí abajo? ¿O me la estoy inventando? Eh, ¿por qué no pasa ahí picando? Ah, vale Sí, sí, hay un hueco aquí, ¿eh? Estoy escuchando algo Una especie de laguna Aquí no hay nada, tío No tiene mucha pinta de que vaya a haber nada, ¿no? Creo que hacia abajo hay algo Sí Vale, hay una pequeña gruta aquí ¡Eh! Ahí arriba hay algo, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no es nada, ¿no? Simplemente es una entrada Poción de... ¿Qué me ha dado? Ah, poción de recuperación Y poción de... Poción de sentido del peligro Te permite ver los peligros cercanos Me la voy a tomar Mira, hay un peligro allí ¿Lo ves? ¿En rojo? Ah Esto es un champiñón de algo, ¿no? Champiñón verde-azul Hierro Uy, espérate Esto creo que es hierro también Y me lo he dejado Ah, lo que me marca como peligro Son telarañas ¿Por qué la telaraña Te la marca como peligrosa Si no te hace nada? Vale ¿Se podrá conseguir el rubí De alguna forma? O sea Me refiero, perdón De alguna forma Que no sea picando Ah Llegamos al bioma este Del desierto, ¿no? La arena es un coñazo No, la arena es un coñazo La arena es horrible De picar, tío Te va cayendo encima Todo el rato Vale, hay cosas por abajo Quiero un Ru-ru-ru-rubí Jeje Perdón, perdón, perdón Ya estoy Vale Vamos hacia abajo Vamos hacia el peligro Bueno, no sé si tengo rubí Realmente, ¿eh? Porque he conseguido bastantes gemas Tendré que mirar en En el inventario En el cofre de casa Bobo Esto es un botón, ¿verdad? Placa de presión Ahí salía algo ¿Y esto? Ah, trampa de dardos Vale Me la quería liar, loco Esto lo he aprendido de vosotros Que mire las placas de presión Bueno, también porque tengo La poción esta del peligro Que si no, igual me la comía Pero con patatitas Vale, repito No sé a qué profundidad Se generarán los rubíes La verdad que no lo sé ¿Esto qué es? ¿Esto es estaño? Hierro, vale Tío, me cuesta reconocer El hierro del estaño Sé que tiene un color diferente Y tal, pero me cuesta un poquito Téreme paciencia, ¿vale? Por favor Veo más hierro por ahí Eh, ahí gotea algo Vale, espérate Vamos a coger esto ¿Qué haces, tonto? O sea, lo fuerte que voy Por aquí No veo nada Otro más Otro más Pero, chicos No prenden Un momento Un momento, un momento, un momento Un momento ¿Esto es un rubí? Ah, no Es que tenía Tenía como una marca roja Tenía como una marquita roja Y dije ¡Wow, rubí! Pero no Espérate, que hay dinero Vale Fósil férreo ¿Qué es eso? Fósil férreo Se puede colocar Vale Trampa de dardos Placa de presión Vale, tira todo esto Gel Bloque de arena Mirad, de hierro Champiñón verde a su lado Se puede colocar Se usa para hacer tinta a su lado Vale Bombas Tengo la red Ok Hay un montón de trampas allí, eh En la parte del desierto Otra vez el tonto este Esta arma que he pillado es muy OP, ¿no? A ver si consigo oro El pico que tengo que es de plata Vale Me imagino que el pico de oro será el siguiente, ¿verdad? En calidad, quiero decir En potencia y eso Por aquí no veo nada ¿Qué pociones tengo, por cierto? Poción de espinas Espera Muestro de ubicación de tesoros Eh, voy a tirarme esto Estos son rubíes, ¿verdad? Tiene la poción del espelólogo y no lo sabía Esos son rubíes, ¿no? Marquitas rojas Gente, se viene el rey slime, ¿eh? Se viene Y esto creo que es oro Aquí abajo Brilla mucho Bueno, no sé si es oro realmente Creo que no Esto es estaño de mierda Pero esto de la derecha Yo creo que sí es oro Mira, es muy brillante Muy amarillo ¿Cuánto dura la espelólogo? Cinco minutos Oro Let's fucking go ¿Y esto de aquí es oro también? Aquí hay una vasija Vamos a cogerla Ahora voy a por los rubíes, ¿vale? Bloque de piedra A ver si esto es oro también Es que si tal me hago Bueno, primero Tengo que hacerme la corona Ah, esto es estaño Qué asco Me toca hacer la corona Y luego me hago un pico No sé si rente Pero bueno Esto tiene potencia Cuarenta y cinco, ¿eh? Está mal Por favor, dime que son rubíes Son rojos Tienen que ser rubíes Tienen que ser rubíes Tienen que ser rubíes Rubí, perfecto Y voy a coger estos de aquí también Y aquí hay Estos otros rubíes, ¿no? Este de aquí Otro rubí Eh, me dejé uno Escúchame Eh, ¿puedo invocar al rey slime Todas las veces que yo quiera, gente? Si tengo los materiales ¿Qué me ha dado? Ah, la arena, ¿no? Al caer Ay, por Dios Qué pesadilla La arena De los cojones ¿Por qué? No paro de golpear Vale, ahora Paro de golpear De golpear la antorcha A ti Vale Ahí vemos rubíes No, son amatistas Estos son amatistas Vale Eh, ¿eso qué es? Eso es otro rubí ¿Qué es este saco de ahí? Hostia, por la derecha Hay un montón de peligros ¿No? Quiero coger estos dos minerales Que hay aquí abajo Amatista Acá hay otra Amatista Y esto es un rubí, ¿no? Ah, no, amatista también Y esto es Plata Bueno, plata está bien Eh, esmeraldas, ¿no? Estos son esmeraldas, creo ¿No? ¿Qué es esto? Ah, zafiros Zafiros, papi Estrellas ninjas afuera Me estoy hinchando, ¿eh? Quita, bobo ¿Y esto es? Esto es hierro Voy a cogerlo ¡Ah, hay un cofre ahí! Vale, esto es hierro Esto es estaño Me da igual ¿Qué es esto? Raíz intermitente Voy a por el cofre ese ¡Y un cristal de vida! Tío, lo del espeleólogo es Jesucristo, ¿eh? Esto del espeleólogo es Dios Vale, esto que es esto Esto es estaño, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Bulldozer Logro es bloqueado ¿Qué es eso? ¿Qué logro es ese? A ver A ver que lo mire Destruir... Ah, vale Un total de 10.000 No sé qué Esto que es arena, ¿no? Vale, hacia la derecha está el cofre Y hacia abajo está el corazón Vale, vale No voy a tirármela Otra vez al espeleólogo, ¿sabes? Me parece un desperdicio Hacia la derecha está el cofre Y hacia abajo el corazón Arena, fuera Si se pone fea la cosa Tiro de espejo Y ya está Mira dónde estamos Hay como un saco de huevos ¿Qué es eso? Vale Bichos, ¿no? Vale Perfecto Aquí tenemos Sin ser antiguo Equipable Aumento el 25% La velocidad de minería ¡Hostias! Esto es muy bueno, ¿no? Lingotes de plata Espérate ¿Qué tiramos? Arcilla, fuera Estrías niña Me da igual Poción de agallas Permite respirar en vez de aire Ah, permite respirar agua en vez de aire Me la tomo yo, ¿eh? El cofre está guapo, ¿eh? Vale, pues hacia abajo estaba El corazón Que evidentemente lo quiero Tengo que tirar algo, ¿eh? Champión verde a su lado Por ejemplo Bueno, la arena ya la tiraremos también Voy a volver a coger Mira el corazón Hay una piedra de un mineral Estaño Un ejército de duendes Se aproxima por el este ¿Perdón? ¿Qué es ese objeto? Diente de gusano ¿Qué es esto, gente? Bombas cara abajo Una explosión estrecha Que destruye la mayoría de ladrillos ¿Qué es lo del...? ¿Qué es lo de los duendes, loco? Vale, vamos a dejar esto aquí Vamos a fundir cosas Vale Fundimos todo estaño Bueno, oro no tengo mucho Depositar todo No, espérate, ¿cómo era? Rebastecer, ¿era? No, no, rebastecer, no Un ejército de duendes ha llegado Hostia, ¿qué es eso, gente? ¿Son muy jodidos? Nah, son basurilla, ¿no? Lo que pego, chaval No me matan a los NPCs, ¿verdad? Loco Menos mal que tengo esta arma Un duende mago, ¿no? Toma Es que los arqueros me están reventando, tío Vale, aquí me regalo un poco la vida No me saltéis encima, cabrones Tú y mis NPCs no hacen nada Pero, Gerier, no los toques Me parece poco Nah, me han matado Me han matado, tío Ejército de duendes Completado el 20% What? Péchenme, pero mis NPCs no me ayudan Tengo la manía, tío De pegarme a Melee 29% Qué guapo este evento Buah, menos mal que voy fuerte Bueno, relativamente Voy a tirarme la poti ¿No me caen pociones? ¿Cómo que no me caen pociones? Ah, vale, es que ya me curé Me está carleando la bola de pinchos esta, ¿eh? Voy a flipar Es que los arqueros son una jodienda Buah, no llevo ni la mitad No llevo ni la mitad, tío Y si lo aguanto, ¿qué pasa? ¿Que me dan? ¿Me darán algo? Esta arma es Jesucristo, ¿no? Buenísima esta arma, tío Tú, que me matan al NPC, tío Escúchame, si me la matan ¿Qué pasa? Por favor, no te muevas tanto Que te matan ¿Puedo darle pociones a él? Lo matan, tío No, por favor Que no lo maten a él Saque el guía así asesinado Gente, no puedo hacer nada ¿Cómo le defiendo? Por favor Decidme que respawnea Nah, me muero, me muero, me muero Decidme que el guía respawnea Si no estoy jodido, ¿eh? Joder Aquí es worth, creo Quedarme Otra poti ¿Van a bajar aquí o qué? Los arqueros, tío Los arqueros son los más peligrosos Parece de coña, ¿eh? Nah, me muero otra vez Vale, muerto Son los últimos estos ya, ¿eh? Vale, buena El ejército ha sido con no sé cuántos patas ¿Cómo es peta duendes? ¿Cómo es peta duendes? Escucha, pero le ha costado la vida al NPC ¿Qué pasa ahora con el NPC? Lo he perdido, está muerto ¿Esto es un arma? Un arpón 25 de daño Un jugador de maldad de ataque crítico A verlo Ah, lol ¡Dios! No esperaba yo esta oleada Bloques de piedra Estaños Yo tengo un montón de estaño aquí para fundir Vale Oro Me falta uno de oro Para poder hacer la corona, ¿verdad? Mineral de plata ¿Cómo era lo de... Guardar rápido, era, ¿no? Vale Guardar los minerales y tal Vale, estaño Fossil férreo, no sé qué es Y no puedo consultarlo porque me lo han matado Amatista, rubí, zafiros Mineral de plata Raíz intermitente, no sé lo que es Y tampoco lo sabré Gel lo voy a guardar Bloque de piedra de ébano Eso es de la corrupción, ¿eh? Paso, no lo quiero, muy feo Vuela con pinchos Bloque de arenisca Ordenar Las pociones estas no las voy a necesitar llevar a nada, ¿ya? Yo creo Porque como tengo el espejo Pues una minería Curativa Espelólogo Espinas Voy a guardar, esto no me hace falta, creo Esto tampoco Gusanos Esto era para pescar Lo que tierra Vale Estamos bien, ¿no? Voy a dejar el oro aquí Para no perderlo Ah, mira, aquí tengo otra raíz de esa Pues nada, hay que volver a bajar ¿Este quién es? Terrans Veo que le has echado el ojo al mini tiburón ¿Será mejor que no sepas? Tienda ¿Qué vendes? Mini tiburón 38 de oro ¿Qué hace fumado? Mitad tiburón, mitad arma Pistola de pedernal Gran velocidad Bola de mosquete Bola de mosquete Si tengo de esto, ¿eh? Mosquete Bola de mosquete Tengo 97 ¿Cuántas cuestan? 8 de cobre Vale Eh, ¿ha muerto alguien aquí arriba? Bola con pinchos No, habrá muerto algún NPC, ¿no? Algún NPC, no Algún enemigo de estos Vale Bombas Dinamitas ¿Vosotros que me vendéis? Junque Oz Molinillo Hacha de cobre Pico de cobre No vende nada, ¿no? ¿Y tú? Distintes Vale Pues Tengo que ir a buscar Más oro Más para abajo Así que El oro como lo puedo reconocer Fácilmente, tío Me gustaría poder Reconocerlo fácilmente ¿Podré matar al slime? Si, ¿no? Vale Supongo que el oro Estará por aquí abajo ¿Cómo lo identifico, tío? ¿Cómo se puede identificar el oro? Vale Eh Era esto, ¿no? Sí Bueno, el oro Creo que es muy brillante Espera Que me he hecho la de minería también ¡Mirad como pico! ¡Mirad como pico! ¿Esto era? Ah, esto es hierro Vale, no Hasta no me interesa Hostia Como pico, chaval Esto creo que es estaño ¿Verdad? Tiene más o menos el color Ahí está ¿Esto qué puede ser? Estaño también O hierro O plata Estaño Eso tiene otro color ¿Eh? Dios, las pociones son Jesucristo ¿Cómo hago las pociones? ¿Cómo hago más pociones de minería ahí de espeleólogo? Esto es hierro Mañana que estoy loco, ¿sabes? Estos son... Topacios ¡Guau! Murciélago Un poquito más de oro Para un lingote más Vale Es que no sé qué es oro Esmeraldas hay allí Creo que tiene que brillar mucho Porque no puedo poner la cuerda Por Dios Ahora Amatistas Vale Eso no es oro tampoco Más gemas aquí Yo no sé hasta qué punto son tan importantes las gemas ¿Eh? Que estoy yendo por ellas como si no hubiera un mañana Escucha de champiñón verde ese ¡Guau! Mira todos los rubíes que hay allí Son rubíes Madre mía Me ahogo Me ha pasado aquí el agua Espérate Espérate Como pico, ¿eh? ¡Qué pasada! Esto no es oro tampoco, ¿verdad? Full estaño, tío De verdad Solo hay estaño Hay un cofre aquí Dios Amatista Mira toda la gema ¡Guau! ¡Qué locura! Es como un yacimiento, ¿no? Es como un yacimiento esto, tío ¿No hay algún mercader que venda oro? Vale, por aquí ya Por dios, déjame salir Gracias Se me acaba la del espeleólogo Y me queda solo una Y no encuentro oro, tío ¿Eso era oro? A ver Espeleólogo Esmeralda aquí un montón Algunas de estas oro, yo creo Esto creo que es oro, ¿eh? Vale, una de estas creo que es oro Esto es... Esto es oro Perfecto ¡Guau! ¡Me estoy hinchando de oro! Me voy a morir ya, pesados Perfecto Gente, vamos a invocar al rey slime No sé si podré con él No sé si me matará Pero lo quiero intentar, ¿vale? Me veo poderoso Lo que voy a aprovechar Las pociones al máximo Porque se me cambia de pico a... No entiendo Vale, esto es oro también, yo creo, ¿no? Tiene un color así muy parecido Ah, plata ¿Y esto? Estaño, ¿no? ¿Qué haces el puto? ¡Eh, un corazón! Voy a por él Qué divertido es picar en este juego Muy satisfactorio Y con pociones más aún Es que mira lo rápido que pico Súper satisfactorio Zafiros ¡Guau, tío! Mira ahí abajo todos los materiales que hay Las gemas y las cosas O sea, bobo Es que ¿a quién quieres engañar, tú? Vale Eh, aquí tendré que poner un... Esto Vale ¡Uah! Hay otro cofre Un cofre enorme ahí Aquí tiene que haber algo, ¿eh? ¡Cristal de vida! ¡Let's go! ¡Cristal de vida! ¡Uf! Mira eso ahí abajo ¡Cristal de vida! Sego de tiburón Equipable Invoca un cachorre de tiburón Esto ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo Me hago Ojo de aspecto sospechoso Invoca el ojo de Cthulhu Esto es otro boss ¡Lincotes de oro! Gravedad Recuperación Varita luminosa Oro Me llevo el... Me llevo el cofre Está chulo, ¿no? Cofre de agua, tío Está muy bonito Mira, un cofre arriba Hay que ir a por él, ¿eh? ¿Qué es esa cosa? Ah, se está muriendo sola Vale Hay que ir a por ese cofre Bueno, gente Estoy progresando en Minecraft En Minecraft En Terraria, ¿no? Bastante guay Manajeros Espejo mágico Ya tengo uno Espejo mágico Flecha ardiente Poción curativa No me cabe Poción de Noctambul Mejor la visión nocturna ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Vale Vale, yo creo que me voy a ir ya, ¿eh? Se me está acabando ya el... Las pociones estas O sea que ya puedo crear dos bosses Esto es hierro Vale Si toco la lava esa me muero, ¿no? Al instante, vamos Quiero ver que es esto Espérate, espérate Esto creo que es oro Eso hacia la derecha Es oro, creo Y esto hacia arriba, ¿qué es? Hierro Yo lo cojo, ¿eh? Porque no sé si lo voy a necesitar Mejor que me falte Mejor que me sobre el que me falte Va ¡Ay! Me dejé uno Listo Esto es oro ¿Hay una estatua ahí? Oro y estaño Juntitos ¿Este material qué es? Que me habéis dicho Que creo que no puedo picarlo, ¿no? En directo me dijeron Que no puedo picarlo Este, este violeta Creo que no puedo picarlo, ¿eh? Esto no sé Esto no sé qué es Estatua de pingüino Bueno Gel tengo ya bastante Venga, vámonos Qué divertido es picar en este juego Escucha, hemos perdido el NPC, ¿verdad? Piezas de arma ilegales Prohibidos en casi todas partes ¿Cómo? ¿Qué es esto? Vale Eh, guardar rápido Bueno, hemos guardado un montón de cosas El cofre de agua Ya veré dónde lo pongo Cuerda enredadera No me interesa Bloque de limo Lo tiramos también Champiñón brillante No os da igual Y las pociones estas Permite controlar la gravedad Poción de recuperación El cebo de tiburón Ya tengo uno de estos ¿Puedo vender? Ah, sí, que puedo vender ¿Esto? Cinco de plata Sin valor Esto es por invocar al ojo, creo ¡Ey, cierran la puerta! Fuera de aquí Guardar rápido ¿Dónde tenía mi dinero? Eh, no Las varitas Quita Trozo podrido Con el trozo podrido Se invocaba algo también Pero ya no me acuerdo el qué Poción de espinas ¡Ay, todo el oro que tenemos ahí, chaval! Espérate, un momento ¿Plata? Espérate, voy a ordenar Vale Hierro Estaño Cobre Tengo un montón de minerales estos Vale, vamos a fundir, ¿no? Todo esto 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 Plata no tengo mucha Guau, oro tengo muchísimo, tío Vale, guardar rápido Bueno, espérate un momento Saca Saca todos los lingotes estos A ver si podemos construir cosas ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pico de oro 55% de potencia Y esto tiene 45 Yo quiero un pico, gente 10 de oro Y tengo 40 Vale Pico de oro normal, ¿no? Tenemos un pico de 55% de potencia ¡Les cao! Armas ¿Me recomendáis armas? Tengo un arco que no uso Para nada, ¿eh? Estaño Casco de plata Hostia Hostia, ¿cuánta plata tengo? 25 No me va a dar para todo ni de coña, ¿no? Porque esto cuesta 25 Joder, solo la pechera cuesta 25 Banco de trabajo duro Esto debería ponerlo, ¿verdad? Grebas de oro Horno de cristal ¿Esto para qué es? Ah, para cocinar cristal, supongo Buenas heridas Muy listo, crack Hierro Casco de hierro Igual debería quitarme el set este y ponerme algo mejor Por ejemplo, el de hierro ¿Hierro tengo? Sí Voy a hacerme el set entero de hierro, ¿eh? Creo que va a ser mejor el de hierro Hasta que pueda conseguir el de oro y tal ¿Qué beneficios me da esto? 2 de defensa Tengo 12 de defensa ¿Qué tal os parece 12 de defensa? Ordenar Tengo un cofre aquí Vale, pues vamos a guardar los minerales que nos quedan Estaño Y esto Estato de pingüino Ya, a ver, qué hago Ya, ordenar No, espérate El oro me hace falta El oro y el rubí ¿Vale? Entonces, ahora hay que ir a la corrupción Si no me equivoco Y forjar la corona, ¿verdad? Vamos a hacerlo Yo creo que le puedo ganar al rey limo Me habéis dicho que es el primer boss No debe ser tan difícil Vale, la corrupción está aquí abajo Me siento poderoso, ¿eh? Además tengo esto Que esto debe ser la hostia Lo que meto, chaval Eh... No, aquí no es No, no Puedo ir rebotando Nah Vale, aquí te anda ¿Cómo estoy gastando cuerda, tú? ¿Por qué me equivoqué? Aquí no puedo subir, ¿verdad? Que mal he puesto toda esa cuerda Vale, creo que era por aquí abajo Donde estaban los altares, ¿no? Aquí hay un altar Vale, es este altar, ¿verdad? Varita, rollo What? No me deja Lingote de oro y rubí ¿Por qué no puedo crearlo, gente? Frucha ardiente Plataforma de madera ¿No eran estas cosas? ¿Dónde se creaba? No comprendo No comprendo A ver ¿Esto no es un altar demoníaco? Momento A ver Voy a mirarlo Corona De oro Terraria Corona de oro Wicked Terraria Vale Eh... ¿Dónde se craftea? ¿Altares? Mira, aquí está ¡Ah! Es con gel ¡Coño! Vale, ¿y dónde hago la corona de oro? Creado con lingotes de oro y un rubí Ojeto de apariencia ¿Dónde la creo? Característico el crown Corona de oro ¡Ah! En el yunque ¡Ay, tío! Es que soy tontísimo Va, no importa Me gusta equivocarme ¡Ay, por Dios! Es aquí en el yunque Rubí grande Para capturar la gema ¿Lo sueltas? ¿Qué es esto? ¿Gancho de rubí? Corona de oro Ah, era esto Corona de oro Vale, tenemos la corona de oro ¿Qué más puedo hacer aquí? En el yunque ¿Qué es esto, gente? ¿Gancho de rubí? Con 15 rubíes Equipable Bueno, no sé Ahora con los slimes Que tenemos aquí Voy a ordenar Gel Con gel ¿Vale? El rubí ¿Nos hacía falta ahora? Corona y gel, ¿no? Vale, los rubíes Ya no nos hacían más falta Entonces, ahora Con el gel Y con la corona Hacíamos el objeto Para el boss, ¿no? Espérate, a ver Voy a mirarlo La corona de slime Gel y corona de oro Vale Ahora creo que sí voy bien ¿Qué es esto? Noctámbulo Ah, vale Mejor a ver Ay, me duele la tripa, gente Pum, 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 pum Pam, pum, pa, pam Quita, bobo Pum, pum, pa, pam Aquí, ¿no? Mira, corona de slime ¿Qué es este material de aquí? ¿Qué es ese material? Mineral endemoniado ¿Qué es este material? Bueno Para algo será, ¿no? Mineral endemoniado Se puede colocar material Una energía oscura Fluye en su interior Lingote endemoniado Para algo será, ¿no? Guárdalo ahí Ordenar Vale, tenemos la corona, chavales Y tenemos el ojo Se viene, ¿no? Se viene ¿Estáis preparados? Espérate, pero la pregunta es ¿Puedo matarlo? Yo creo que sí, tío Yo creo que sí ¿Dónde está? ¿Qué grande es? ¿Cuánto me ha quitado? Me quita muchísimo, tío Hostia, me quité un montón No, no me caigas encima Vale, ¿y con esto? Ah, que el cabrón hace teleports Vale Aquí no me puedes hacer nada Caraca Hostia, pues sí que puede, sí Uf, la que le doy aquí, ¿no? Ah, vale Que el cabrón hace teleports Verdad Escucha, si me mata ¿Qué pasa? Oye, suelta muchas coronas ¿Pero por qué va? Vale Me ha matado Me ha reventado Es que el tío aparece debajo de mí, loco ¿Es normal eso? ¿Es normal que el tío aparezca debajo de mí? Nah, no le puedo matar, creo Pues nada Tendré que hacer otra corona, tío Y hacerlo mejor Es que tengo muy poca Muy poca curación, eh Yo no tenía unas posiciones curativas Mejores que estas Un ingote de oro Gel Rubíes Yo tenía posiciones mejores que estas Menor y menor No tengo posiciones mejores Yo recuerdo haber cogido una poción más tocha Pues va a ser que no, ¿no? Vaya paliza me ha metido, tío Vaya paliza me ha metido Amatista Pues... No veo ninguna poción mejor Y el ojo de Cthulhu me va a meter la misma paliza, ¿no? Joder, qué paliza me ha dado, gente Pues nada, otra más Me estoy puliendo el oro, tío Y ahora tengo el gel ¿Tengo el gel? Sí Me estoy puliendo todo el oro A ver si lo hago mejor esta vez Me he confiado también No sé No sabía qué ataques hacía Cuando se hace pequeñico Cuando el tío se hace pequeñico Te aparece encima No me gusta eso que te aparezca encima Porque no lo puedes esquivar de ninguna forma Caléndula amarilla Se puede... Sin tema de... Segundo try, ¿vale? Sin embargo, casi le mato Estoy contento porque casi... Al menos casi le mato Quita, bobo Corre la slime Vale Troso podrido Enredadera Dejamos el gel ahí Segundo try Ah, que está por la derecha Hostia, me los va a matar a todos Ah, vale, está aquí Hostias Me los va a matar a todos Vale Vale Vale, cuidado Que se va a hacer teleport Ok Que paliza le estoy dando, tío Aquí fue donde morí Por intentar buguearle Me comí tremenda pinga Me comí tremenda pinga Hostia, como corre, ¿no? Vale, cuando él salte hacia adelante Por mí Lo que tengo que hacer es ir yo al contrario Joder, con los slimes Que le queda nada Que le queda nada ya, loco Que le queda nada, loco Que le queda nada Loco, es muy rápido ahora Toma ya Toma ya Shinobi escurridizo Logro es bloqueado Slipper y shinobi Gancho de slime No sé qué Me han dado cositas, eh Pum, 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 pum Pum, pum A ver Ahora veo que me ha dado, eh Me ha dado cositas, ¿no? Vámonos de aquí, anda Vale, el gel Lo voy a guardar Pensé que me iban a matar los NPCs Vale, hay más monedas por allí Me ha dado gorro de ninja Equipable, dos de defensa Aumento un 3% de probabilidad De ataque crítico Qué chulo, ¿no? Míralo, qué guapo Me lo pongo en plan estético Porque si me lo pongo aquí Pierdo el bonus, ¿verdad? Sí, pierdo el bonus Voy a ponérmelo ahí Queda muy guapo ahí Me ha dado gancho de slime Equipable Equipable, ¿dónde? Logro es bloqueado Agárrate bien Equipable aquí ¿Y esto qué hace? Y esto es un solidificador Se puede colocar Se usa para crear objetos Estandarte de slime azul Los jugadores sacan Bonificación contra la slime azul ¿Viste cómo se coloca? Vale, me imagino que tendré que ponerlo así, ¿no? Mismamente Bastante cutre Y esto es un solidificador A ver, vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Qué chulo A ver Para crear cosas con slime, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bloque de slime No No puedo hacer nada Ni idea Para que será Vale, vamos a dar esto aquí Intentamos cargarnos al ojo Vale, el ojo me va a reventar, ¿verdad? No, no, no El ojo Igual el ojo me revienta, chavales Porque no sé cómo es Igual el ojo me rev... Nah, el ojo para otro capítulo Eh, me siento poderoso He matado mi primer boss Toma He matado mi primer boss, chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis, dejadme un buen like Comentarios Les agradecen un montón Consejitos Y por qué el mapa está como dividido hacia abajo ¿Qué es esto? ¿Por qué está como estos pasillos? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué son estos pasillos? ¿Qué son esos pasillos? Acaban de aparecer Ahí ¿What the fuck? Bueno, chicos Muchas gracias por todo Nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito